Un saludo fraterno para todos ustedes, hermanos campesinos. El sacerdote Ramón Torrado, párroco de la Comunidad del Carmen en Norte de Santander, por medio de un video en las redes sociales, hace un llamado a la unidad a los campesinos de la zona del Catatumbo y al Gobierno Nacional que tengan compasión de las comunidades del Catatumbo en cuanto al tema de la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Quieren erradicar forzadamente. Hay un acuerdo que se ha incumplido, que es la Reforma Rural Integral. Señor Presidente, como sacerdote, como líder social, como defensor de derechos humanos y como campesino que soy, quiero pedirle que recapaciten un poco. Van a fumigar con glifosato nuestras tierras, van a contaminar las fuentes hídricas, van a matar a muchos animales en el monte, nuestra gente va a estar afectada. Señor Presidente, en estos momentos actuar de esta manera no es lo mejor, no son las actuaciones de un hombre de fe. Quiero invitar al campesinado para unificarse, para apoyarse y sobre todo en estos tiempos difíciles para brindarnos solidaridad los unos con los otros. A un llamado a gestos de paz, el Padre Ramón Torrado, desde el Carmen Norte de Santander, invita al Gobierno Nacional y Departamental a que piensen a las comunidades del Catatumbo que en medio de esta pandemia y desde siempre han tenido que soportar necesidades. ¿Cómo van a erradicar en estos momentos donde el pueblo padece hambre, miedo, zozobra, donde estamos enfermando? Señor Presidente, hay que buscar maneras dialogadas para poder erradicar, no obligatoriamente, sino con proyectos productivos, llegándole a la gente, socializando con las comunidades, socializando con los campesinos. Realmente necesitamos, señor Presidente, que nos mire con ojos de bondad y de misericordia en estos tiempos de la pandemia. Dejemos que la pandemia pase, que se supere esta pandemia, para nosotros reunirnos, dialogar como campesinos, dialogar como hombres de fe, dialogar como ciudadanos acerca de la erradicación. No queremos una erradicación forzada, no queremos una erradicación donde se utilice el glifosato, que ha tenido tantos inconvenientes a nivel mundial para las personas, para la biodiversidad y para nuestras tierras. De igual manera, el prelado de la Iglesia Católica invita también a las comunidades a vivir la unidad para que las tierras del Catatumbo sean respetadas.